Muy bien, ahora sí, me voy con Mami Albañil, Bernardita. Bernardita. Ay, qué guapo, ese mono rojo, ¿cómo te queda? Te lo dije. Te queda una bomba. Te lo dije. Ay, te voy a decir algo. Vos también estás de mameluco. Sí, es que estoy para estar acordea contigo. Me encanta, pero me encantan las herramientas. ¿Vos las usás? Vos las uso, obvio. Vivo sola desde los 18 años, ahora tengo pareja, pero igual no sabe hacer nada, lo hago yo. Pero siempre me ha gustado mi madre, es muy hábil, sí, sí. Y he aprendido mucho. A ver. Bueno, esto es como una cosa básica para sobrevivir. Tengo la caja de herramientas y herramientas que son las que más uso. Sí. Que tenemos acá los taladros, va a dos taladros. Este es inalámbrico, este está bueno. Este es un gol. Este está bueno. Este inalámbrico es un gol. Tiene que tener buena potencia porque a veces los inalámbricos le querés entrar a la pared y te quedás con la mecha en la mano. No me ha sentido para nada. Este está muy bueno. Escuchame una cosa, vale. Vamos a contar para qué sirve, porque tú ya lo sabes, yo un poquito ya sé. Vamos a contar. ¿Esto qué sería? Este es un taladro para atornillar. Puedes atornillar madera, puedes atornillar una pared para colgar un cuadro, para colgar un estante, pues hace un montón de cosas. Perfecto. Después tenés un montón de accesorios, que eso ya es más. Esto es lo mismo, un taladro, pero con cable. Y este es un taladro, sí, este es un taladro que tiene percutor, que es para paredes de hormigón. Más fuertes. Que lo que hace es como, no sé la palabra técnica, pero hace como tra, ta, 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 ta. Que los ves ahí a todos, sí, sí, sí. Y si no, lo usás como taladro normal. Perfecto. Después tenés esta, que es una lijadora de banda. Ay, me gusta. Que hay varias lijadoras. Esta es como el mismo sistema de la industrial, viste, cuando llamás un pulidor, que viene con el robot. Bueno, este sería como el mismo sistema manual. ¿Pero para qué? ¿Para una mesa, por ejemplo? Sí, podés lijar una mesa, sí, madera, pulir un piso, vas a tardar bastante, pero lo podés hacer. No, porque por ahí vivís en un lugar que no podés alquilarte la pulidora y querés pulir un piso. Claro. Yo me pulí. ¿Se puede? Mira la pregunta, Tom. Sí. ¿Se pueden alquilar? Se pueden alquilar, sí, se pueden alquilar. Ah, porque a lo mejor es muy caro comprar. Igual no son muy caras de comprar estas, más las de casa. Tenés más industriales que sí las podés alquilar, pero son bastante accesibles. Vale. ¿Cuánto puede costar? ¿Tienes idea? Y esta puede ya salir, no sé, la verdad no me acuerdo, pero entre 2.000. Tenés entre 2.000 y así caseras de uso doméstico. Entre 2.000 y 4.000 te compras una lijadora. Bien, bien. Cuéntame, esa tiene que pedir. Y si no podés, yo me pulí todo un cuarto en la Casa de la Pampa con esta. Toda una habitación te pulí, pero qué... Esto es una amoladora. Esto lo que usás para cortar cerámicos, que lo que haces es cambiarle el disco. ¿Con esto cortas un cerámico? No, no, no. El cortador de cerámico lo tengo acá dentro de la caja de herramientas. Esto es para lijar madera. Yo me pulí un piso con todo esto y quedé... ¿Un piso de madera te puliste? Y las lumbares, ¿qué tal? ¿Bien? Divina, bien, gracias. Tengo escoliosis. Imagínate. Ah, bien. No, si querés cortar cerámicos, vos lo que haces es cambiarle... Bueno, esta caja de herramientas la amo. Es preciosa. Tiene una mini cajita que se le saca. Sí, yo tengo uno, pero más trucha que esta, pero también. Donde aquí metes clavo todo tipo de clavo, tornillos. ¿Qué es lo básico que hay que tener en casa? Tarugo, tornillo, clavo. Vamos a ver la diferencia entre un clavo... Sí, un clavo no... O sea, lo ideal no es clavar un clavo en la pared porque a la larga se te va a salir. Claro. Lo mejor es poner un tarugo, un tornillo. Claro. O si no, hay unos cositos que están buenísimos ahora, unos... Yo con el vocabulario albanístico soy muy... Te voy a hablar mucho del cosito. A ver, el cosito aquí sí es fundamental, hay mucho cosito aquí, mucho pintito. Que tiene como un pegamento que lo podés pegar a la pared y no se te vuelve a salir la pintura. Y ahí, o sea, para cosas livianas, no te vas a colgar un espejo de 50 kilos. Claro, no, pero... Pero ahí te evitas de... Interesante, bien. Cuéntame, quiero ver, ¿sabes qué? Bueno, y acá... Los fil... Ay, dije marcas, ¿no? Este es el... Lo tengo medio oxidado, pobrecito. Destornilladores. Este es para cortar cerámicos. Ah, apa. Le cambiás el disco y le das... Ojo, hay que saber... Siempre gafas, guantes... Te puedes rebajar un dedo... Sí, esto, por ejemplo, mucha gente lo usa para cortar madera y es peligrosísimo. Claro. Muéstrame diferentes tipos de destornilladores, por ejemplo, que es algo básico para tener en casa. Bueno, destornilladores tenés estos, tenés los puntas que se llaman Philips, ese, y si no, los de punta plana, que no sé si traje, pero tengo unas por acá, bueno, no sé, ahora van a aparecer, pero tengo un millón de cosas. La puntita Philips es la que tiene... Esto, lo que tiene bueno es que se saca y le vas poniendo las distintas puntas y tenés un tornillo más grande, más corto, punta plana. Para los juguetes de los niños, para todos. Para los juguetes de los chicos, sí, tal cual. Bueno, a los juguetes de los chicos yo le pongo esto. Sí. ¿Viste que hay algunos que no los podés silenciar? Sí. Entonces, le pongo en el parlante kilo de esta y suena un poquito más bajo. ¿Viste que hay algunos que suenan y suenan y suenan? La panera, tengo una panera que no puedo silenciar. Le pones esto y suenan más bajitas. Lo voy a hacer porque es que la odio la panera esta. Es un silenciador. Escucha, ¿qué más hay? A ver. Bueno, guantes. Guantes. Fundamental. Que están mojados porque ayer los usé y siguen mojados. No los voy a tocar. Así que no los toque porque están... Son un asco. Son un asco, Bernadita. Te lo digo de verdad. Son un asco. Un asquete. Bueno, cúter, trincheta. Otra cosa peligrosita pero qué útil. Peligrosa, sí. Con esto podés hacer de todo. Cortado. Yo el otro día puse en mi casa un piso vinílico que lo corté con esto. Mirá. ¿Qué es lo...? Si podemos resumir, tienes marido. Pero para ir cerrando un poquito. ¿Qué es lo básico e indispensable? Que sí o sí tenemos que tener en casa. Y una cinta métrica que la traje rota, perdón, producción. Vaya. No tiene los metros. Deja, bueno, vamos a hacer como que... Mira, yo estudié mismo, mira. Hacemos como qué. Mira qué maravilla, ¿eh? Sí, no tenía otra. En casa de Herrero, bueno, nada. Está bien, eso está bueno, sí, obviamente, para tomar medias de todo. Destornilladores, pinzas, pinceles, una espátula, martillo. Pero esas son como las cosas más básicas que, nada, que siempre vas a necesitar. Y después, bueno, podés ya, no sé, un cepillo de alambre. ¿Ese es un poquito pequeñín? Ese es de tapicería. Para tener uno solo. Ese es para tachar. Ah, me parecía bastante especial. Sí, hay unos más grandecitos. Mejor uno un poquito más grande para ti en casa, ¿no? Sí, sí. Si vas en el uno, mejor tener un poquito... Bueno, igual con ese me hice una polla ya. Tú debes estar toda rota. Atornillando. Toda rota. Sí. Y bueno, es parte del oficio, ¿no? Sí, pero me gusta. A mí me gusta. Te gusta. Así que nada, eso es un poco... Ok. ¿Qué es esto? Perdón, es que a mí me da mucha curiosidad todo lo que tiene. ¿Qué es esto? Es una pinceleta para empapelar. Ah, ¿se sigue usando el empapelado? Re. ¿Sí? Después les voy a dar un tip del empapelado. Me encanta, me encanta.